La última entrega de la saga de Resident Evil es protagonista en los estrenos de este fin de semana en la cartelera de Estados Unidos. Mila Hobovich como Alice regresa para pelear contra zombies y monstruos en su camino de regreso a Raccoon City para el encuentro final contra Umbrella Corporation. Esta última parte de la serie, basada en los videojuegos del mismo nombre, fue dirigida por el principal responsable de su desarrollo, Paul W.S. Anderson. A Dog's Purpose es otra de las películas que se enfrentarán por la taquilla en su fin de semana de estreno. Protagonizada por Dennis Quaid, Britt Robertson y Josh Gad, la película se centra en las múltiples vidas de un perro que reencarna cada vez después de su muerte. Este film llega precedido de cierta polémica luego de que en los últimos días se filtrara un video en el que presuntamente se veía el maltrato a un perro durante el rodaje. El cine latinoamericano tiene cabida en los estrenos Con un padre no tan padre, una comedia que gira en torno a una turbia relación de un padre de la tercera edad con la vida libertina y descontrolada de su hijo. Dirigida por Raúl Martínez, esta película presenta en su elenco a Héctor Bonilla, Eduardo Tanus y Jacqueline Bracamontes. Por último, el largometraje iraní de Salesman, candidato al Oscar como Mejor Cinta de Habla No Inglesa, cuenta con la dirección de Ashgat Fardy y las interpretaciones de Taret Aldosi y Sharab Hosseini. The Salesman fue garardonada en el Festival de Cannes con los premios a Mejor Guión y a Mejor Actor y narra la historia de un hombre que pasa de ser alguien amable y atento a un ser violento y machista por un pequeño incidente.